Grandola Vila Morena, terra de fraternidad. El 25 de abril de 1974, la emisora católica portuguesa Radio Renascenza, la más escuchada del país, emitía por primera vez Grandola Vila Morena, una canción de José Afonso hasta entonces prohibida. Era la contraseña para desencadenar el levantamiento militar que acabó con la dictadura instaurada en Portugal en el año 1926. Los militares sublevados, conocidos como los capitanes de abril, ocuparon los lugares estratégicos del país. El movimiento militar proclamó la naturaleza antifachista del pronunciamiento. El descontento popular no se limitaba a las cuestiones domésticas. Portugal sobrellevaba una larga guerra en África, donde luchaba por mantener domilios coloniales como Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau. El derrocamiento de la dictadura en Portugal significó inmediatamente el fin de la guerra colonial y la independencia de los países o juzgado. En las calles se desató la euforia. Civiles y militares se reencontraron en abrazos de libertad. Las floristas ofrecían a los soldados sus claveles, que terminaron en la boca de los fusiles, sin saber que con ese gesto simple bautizarían la revolución. En sus primeras medidas, la junta militar nacionalizó la economía, proclamó la reforma agraria y los Estados Unidos temieron por un Estado socialista en la puerta de entrada de Europa. La revolución de los claveles también inquietó al gobierno de Franco, que ordenó cerrar su frontera. Tras un año y medio de euforia popular, otro golpe militar alejó en noviembre de 1975 a los militares más radicalizados y Portugal comenzó el tránsito a una república moderada. Hoy, a 37 años de la revolución de los claveles, Portugal espera el rescate financiero de la Unión Europea para poder sobrevivir. Grandula, Vila Morena.